Hola hola hermosas, espero que se encuentren super bien, hoy vamos a ver algunas prendas con brillo, espero les gusten y se creen hasta el final. Hay tantos diseños de prendas con brillo para ocasiones especiales como coctel, fiestas en la noche y graduaciones. También estas prendas son ideales para lucirlas en estas fiestas de fin de año y aparte de lucir elegante te puedes ver muy glamurosa y sofisticada. Con una prenda como un vestido o enterizo con brillo puede ser el centro de atención. Puedes buscar una prenda como un vestido enterizo o conjunto con brillo que mejor se amolde a tu tipo de cuerpo. Para estas fiestas de fin de año puedes usar un enterizo con el diseño y color que a ti más te guste y unas zapatillas de tacón. ¡Gracias! Hermosas, espero que este video les haya gustado, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo. ¡Chao!